...un carretero cantando... ...alma de mi alma... ...todo yo de él... ...bajo este cielo lleno de sol... ...cuando agitaste... ...en la tranquera... ...tu pañuelito... ...diciendo adiós... ...ay paisanita... ...vuelve a mi amor... ...sin ti mi vida no puede estar... ...las madres selva... ...se han marchitado... ...y las calandrias no cantan ya... ...ay paisanita... ...vuelve a mi amor... ...que ya tapera... ...la casa está... ...y entre los auses... ...llora el remanso... ...porque tus labios... ...no cantan más... ...que en las luchas... ...se ha puesto el sol... ...mientras la tarde... ...muriendo está... ...y así cantando... ...la el carretero... ...las desventuras... ...de su... ...cantar... ...bravo... ...nico...